Desde hace tres años la editorial española Atmósfera Literaria mantiene un marcado interés por los géneros de novela, novela corta, cuento y ensayo y tiene como objetivo seleccionar autores de habla hispana con proyección literaria. Entre ellos figuran varios escritores villaclareños. Porque nosotros estábamos buscando gente que defendiera el lenguaje, nuestra lengua castellana y además dijeran cosas importantes con fuerza y fueran valientes en expresar esa literatura. Rebeca Murga, Lorenzo Lunar, Aristides Vega, Mario Brito y Reinaldo Cañizares, entre otros, prestigian el catálogo del editorial. Un diseño de cubierta atractivo y la relación afectiva entre autor-editor caracterizan el trabajo de Atmósfera Literaria. Que cuando yo me enfrento con estos escritores digo, Dios mío, Dios mío, si esto es lo que hay que hacer. Porque es una literatura que nunca habla de extremos. No, habla de ser humano, de lo que vemos en las calles. Con sede en Madrid, Atmósfera Literaria anda en la incesante búsqueda de un lector que vea en sus páginas la realidad de los cubanos. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas y Luis Yaín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es una casualidad esto.